Vamos a bailar, vamos a bailar la comida Tema para mi copa en Niga y toda la banda del Durazno Vamos a bailar Seguidores de Cedar Juárez, más de 30 años, el sistema de rayos enlace ¡Fuera luces! Vamos a bailar Se llama Los Mongues 30 años de andala tocando Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Una cumbia que salió Una cumbia que salió de un momento Para el mundo La cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar El poderoso Misco TV De toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro La manita de mi guirma Jarelin Poderoso Misco TV Lucy Publicidad de Jorge Juan Miguelito Gabriel DHP Niños gallegueros Dios los de P Vamos a bailar Durazno La que? La que? La que? ¡Ué, ué! Todo el barrio unido es San Nicolás Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy La organización Cane de Gisle Todo el tiempo Presente Ricky En esto De ser en cumbia Pero no También SP-16 Llevo en mi frente Una cinta que dice Campanologas de San Ligre Nunca por siempre Casanguero boy Nunca me arrepio Primo del silencio Novi de la dieciocho Gorila Naxoppa Vamos a bailar 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 Y 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 bailar La organización Canalitos Mendoza Llevo Pollo Ricky Piscaro Muerto Hombre de la Grupa Andal Y mente manipulating Pen, 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 pen De en el cuerpo Hoy con el sonido Más chingo de México Se viene a reportar La mejor organización maneuver Mine me Al HD Almacayuca Hasta que el cuerpo aguante Canario Nacho A pesar de Luis Chicano El Chiras De ser el cumbiamero nunca me facilita Porque la historia continúa Vente una cinta que dice La novia Jimmy G.L.R.A.G. De todos Poderosos Dalí En nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Todos los humanos locos del barrio San Andresito La voz apresenta Bailaré toda la noche hasta la madrugada Organización de HP Los Juegos de la Creatividad Los jóvenes de Durazno Gustavo Efraín Daniel Maicon Juan Carlos Manuel Servicio Paquetería H&M Anselmo Pedro Lorenzo Gavino Nica Ángel Alfredo Carbinería G.L.R.A.U.S. Le Maestro Chavita El Cuerpo Aguante David Tiofi Proyectivo Llena Miguel Che A pesar de Héctor Gaila Llevo en esto Hilario Cumbiamero Nubla Venga más Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me ha repetido Príncipe Pantamelo, Cidalgo, Puebla Chicos malos L.M. Arturo Matos Locos Del San Lidre Aquelito Locos De La Huerta Toda la noche hasta la Maldito Pugimbo Quimbo Llevo 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 Te traga el panchito Y su chiquita Marichuy Pa' que los pueda saludar y conocer Panamés Inorbitables Vienen seguidores chicos malos De Capul, de la Unión Americana Panamás Escucho un fan Si al diario me llaman Lucas Mix El Gober Mandás La organización atrevidosa Que Puebla Nueva Ismiquilpa Por siempre